Vamos a estar vigilando detrás, apurando las horas. Y más votando a periodistas. Al final tiene una etiqueta que es difícil quitarla y Messi cae bien, cae bien y es fácil darle los balones de oro. Yo creo que es el tercer balón de oro que no merece Messi y te lo digo de corazón porque cuando defendíamos que a Sevilla e Iniesta por ganar el Mundial merecían el balón de oro, por esa regla de tres, Giorginio merece un balón de oro. Porque ha ganado Champions siendo a la mano derecha de Tuchel y Eurocopa siendo el pilar del centro del campo de Italia. Y aquí ni se habla. Dime un solo jugador que haya ganado la Copa América, uno solo y luego se le ha dado un balón de oro. Un solo jugador que haya ganado el balón de oro justificándole con la Copa América. El primero Messi. Tenían que excusarse de esa manera. Es Messi, ya está. Cae mejor, se le dorra la píldora, ya está. Ha ganado la batalla, según vuestra regla del juego y la que hay, por supuesto. Ahora bien, quiero verlo cuando voten los periodistas, o sea, cuando voten periodistas, ciudadanos, capitanes de selecciones y seleccionadores. La gente de fútbol. Ahí quiero ver si gana Messi o gana Lewandowski o gana Giorginio porque estamos de acuerdo que Messi es una broma decir que es el mejor del mundo en el último año. Es una broma. Lleva un gol en liga en los últimos seis meses. Es una broma de mal gusto, de verdad. Ni voy a meter a Cristiano, no entro en la ecuación. Pero Lewandowski, pero Giorginio, de verdad. Es que estabais defendiendo a Xevi y a Iniesta y os tenéis que comer los argumentos ahora para dárselos a Messi.